Música No te entendí ni verga, no es inglés A ver, el cabeza de mono va directo a la zona Vamos a vivir Caen varias escuadras Vamos a morir Cae una escuadra Está ya para fales A ver, se ha montado Piso uno Piso otro Mira, te manda solita Piso otro Me matan con la BSS La Biki Música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estaban de arriba Lo vi Lo tumbé Bueno WTF ¿Cómo es eso? ¿No lo chocan? ¿Para atrás? ¿Cállese adelante? ¿Cómo es eso? ¿WTF? ¿A quién lo chocan en el retroceso? Y cae para adelante La lógica de Free Fire Es que quedamos acá en la garita esta Tompear dice Tompe, tombe Arriba en 30 Una baja de rebilo Te quedé un besito el de arriba El que está arriba se le ve la cabecita El que está atrás En el hielo negro Yo me hago la pista En el árbol tomé a uno también Daría bueno que vaya uno a la garita No, pero cubrí uno No, vamos Donde vas tú bollón, nena Ya murió eso Ya murió Pero queda otro atrás Se fue Se fue Se fue A la chingada Ya me cansó este hijo de la chingada Vamos, vamos, vamos Venga, chicas 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 Cuando le chocaron Es muy raro Porque te chocan hacia atrás Lo normal es Que te vayas hacia atrás Gente, adelante Por acá, por acá Vengan, vengan Por acá, por mi izquierda Por la puerta Deporizador Valsa pepa ¿De dónde? Uy, Hydro, aguanta no sé de dónde ah ya lo vi hay uno en el centro no amigo no puedo ser tan mal arda no vas a correr a ti te dio un tiro a ti te dio un tiro carré camino te dio un tiro le estaba dando gané más nada pero vamos a guardar la zona creo que hay una una garita me hago la peace creo que son los que quedan ahí está el de arriba no sé de arriba ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Hahaha! ¡Ahh! ¡¡Hahaha! ¡Hahaha! ¡Hahaha! ¡Holo Tengo que decirle. ¡Suscríbete al canal!